Noam Chomsky critica a Estados Unidos e Israel por sus políticas en Oriente Medio, tachándolos de estados canallas que operan en la región. Estados Unidos directamente viola la Carta de las Naciones Unidas, afirma el prominente académico estadounidense. Hay dos estados canallas que operan en la región y que recurren a la agresión y al terror y violan el derecho internacional a su antojo, Estados Unidos y su cliente israelí, escribió Chomsky en un artículo publicado en el portal Alternet. Además Chomsky criticó la década de políticas agresivas del país norteamericano hacia Irán por su programa de energía nuclear. Hace 10 años Irán se ofreció a resolver sus diferencias con Estados Unidos sobre el programa nuclear, dice el comentarista político, junto con todas las demás cuestiones. La administración de Bush rechazó la oferta con ira y reprendió al diplomático suizo que la transmitió. También el profesor se refirió a una propuesta hecha por Turquía y Brasil en el 2010, al amparo de la cual la República Islámica enviaría su uranio enriquecido al exterior, a Turquía, para su almacenamiento. A cambio, Occidente podría proporcionar combustible para los reactores de investigación médica de Irán. Chomsky explicó cómo Estados Unidos acabó aquella propuesta. El presidente Obama reprochó furiosamente a Brasil y Turquía por distanciarse, y rápidamente impuso sanciones más severas. Irritado, Brasil dio a conocer una carta de Obama en la que había propuesto este plan, asumiendo que Irán podría rechazarlo. Rápidamente dejó de hablarse del incidente. El reconocido académico también declaró que el gobierno de Obama violó el Tratado de No Proliferación Nuclear manteniendo la amenaza de la opción militar sobre la mesa. Estados Unidos es el único país que viola directamente el Tratado de No Proliferación Nuclear, y con mayor severidad, la Carta de las Naciones Unidas, manteniendo su amenaza de aplicación de fuerza contra Irán, escribió Chomsky. Estados Unidos también podría insistir en que su cliente israelí se abstenga de esta grave violación del derecho internacional, que es solo una de muchas.